Perdone, jefe Bigum. ¿Puede ayudarme? He de encontrar a mi hermano. Lo siento, niñita, pero estoy recolectando pruebas contra delincuente. Voy a encerrarlo por cometer tres delitos seguidos. ¿Cuántos delitos ha podido demostrar hasta ahora? Ninguno, pero eso es porque soy un policía muy malo. Bueno, primero, si vas a ir de incógnito, necesitarás un disfraz. ¿Como un parche en el ojo? Eh, muy bueno. Si pudiéramos costear un disfraz así, no me pagarían con cupones de patatas fritas. ¿Y qué disfraces tiene? Aquí tienes un viejo disfraz de Halloween de Ralph. Vale, esperé a que iré a cambiarme. ¡Hola, Springfield! Quizá iría más deprisa si me quitara los pantalones. Primer delito. Falsificar vaqueros de diseño. El peor de los delitos. ¡Culpa mía! Corro bastante para ser poli. Segundo delito. Atropellar a una persona de la tercera edad sin carne. Impacto bestial flipante. Alabados sean los cinturones de seguridad. Tercer delito. Arrojar basura. Está bien, ya tengo las pruebas que necesito contra ese granuja. En cuanto a tu hermano, he visto a unos misteriosos tipos del gobierno en el muelle. A lo mejor lo han invitado a un bonito crucero. Hoy en día hay unas ofertas estupendas. Incluso cinco bufes por barco. Gracias, jefe. Eso es de un buen poli después de todo. Ah, lo dices por quedar bien. Sí, lo estoy. Bien, gane, gane, gane.